De lo que pasó en otro día. Lo que pasó en otro día y este frío polar que tenemos, ingresó a la región. ¿Y se dan cuenta? Cuando no es el frente polar, es el frente frío. Y cuando no es el frente frío, es el frente de calor. Digamos, meteorología es como el gobierno siempre culpa al frente. Muy bien. Muy bueno, muy bueno. Sí, de esa forma. En estos días... ¿Eh? ¿Perdón? ¿Qué chaval acaba de decir? Bueno, ¿qué le pasa a Puglia? ¿Qué le pasa con el meteorólogo? El concierto siempre culpa al frente. ¿Le parece a usted que es así? Bueno, no voy a hablar con ese señor. No voy a hablar de ninguna manera. Es lo mejor que pueda hacer. Es lo mejor que pueda hacer. No dirigirme la palabra. Siga comiendo pancha. ¡Esta clave!